Ubisoft ha lanzado tres grandes juegos este año y todos han fracasado, pero lo peor está por venir. Assassin's Creed Shadows prometía ser el regreso triunfal de la franquicia, pero en lugar de eso, está rodeado de controversias, desde un protagonista que ha generado furia en la comunidad hasta críticas de toda una cultura. ¿Es este el juego que finalmente podría enterrar a Ubisoft? En este video lo vamos a descubrir. En 2022, Ubisoft anunció Assassin's Creed Codename Red, con un tráiler de unos 30 segundos. Aunque breve, despertó interés por su ambientación en Japón, pero no revelaba muchos detalles. A pesar de la falta de información oficial, comenzaron a surgir rumores. Algunos compararon el juego con Sekiro por su estética, mientras que ciertos insiders afirmaba que tendría dos protagonistas. Sin embargo, al no haber nada confirmado, el anuncio terminó pasando desapercibido. Finalmente, en 2024, Ubisoft reveló su nuevo juego estrella con un tráiler global, Assassin's Creed Shadows, confirmando que el nombre anterior era solo provisional. El tráiler fue un espectáculo visual con la calidad cinematográfica que Ubisoft suele ofrecer, destacando por supuesto su CGI. En YouTube, el video alcanzó las 9 millones de visitas, confirmando varios de los rumores anteriores. El juego estaría ambientado en Japón, permitiendo a los jugadores sentir lo que significa ser un shinobi y un samurai. A pesar de su éxito inicial, la comunidad no tardó en dar su opinión. Lo más heroico de este tráiler es que dejaron los comentarios abiertos. Recuerda, nunca hagas pedidos por adelantado. Recuerda siempre, la mejor parte de un juego de Ubisoft suelen ser los trailers. Lamentablemente, Ubisoft ya había sufrido grandes fracasos con sus últimos títulos AAA, dejando su reputación prácticamente por los suelos. Aunque el trailer de Assassin's Creed Shadows lucía espectacular, la confianza de la gente en la compañía ya está prácticamente destrozada. Sin embargo, los malos comentarios no eran nada comparado con lo que estaba por venir, ya que el trailer reveló a los dos protagonistas, Naue, una mujer shinobi, y Yasuke, un samurai negro. Esto desató una enorme polémica en absolutamente todo el mundo. Assassin's Creed Shadows se supone que está basado en un contexto histórico real, y para ello Ubisoft trabajó con consultores japoneses para recrear un Japón lo más fiel posible. Pero aquí surge el problema. Aunque Ubisoft afirma que Yasuke fue un samurai real en la historia de Japón, casi no hay registros que lo confirmen. Se dice que Yasuke fue un esclavo africano que sirvió a un señor feudal japonés, pero hay pocas fuentes que respalden que realmente haya sido un samurai. Ni siquiera se conoce cuál es su origen exactamente. Algunos historiadores creen que era de Mozambique, mientras otros sugieren que podría haber sido de Nigeria. La controversia generó todo tipo de opiniones divididas. Por un lado, algunos defendían que no era un problema tan grande, argumentando que se trataba de un personaje ficticio y que no debía tomarse tan en serio. De hecho, quienes se quejaban en redes sociales eran acusados de racistas. Sin embargo, los que más se enojaron fueron los mismos japoneses. Los asiáticos, especialmente los japoneses, son muy sensibles cuando se representa su historia o cultura, y perciben cualquier error como una falta de respeto. Canales japoneses como Nippon Journal señalaron que no encontraron una evidencia histórica de Yasuke como samurai, y además acusaron a Ubisoft de manipular la información en Wikipedia, ya que este era el único sitio que afirmaba que Yasuke era un samurai. La polémica llegó incluso a magnates como Elon Musk, quien comentó en redes sociales que el de y mata el arte, refiriéndose al acrónimo en inglés de diversidad, equidad e inclusión. Y por un lado, yo entiendo que la gente piense esto cuando estamos en la fiebre de los juegos modernos, donde algunas compañías, tanto en videojuegos como en películas, priorizan la inclusión por encima de la coherencia histórica o narrativa. Muchos sienten que estos protagonistas no encajan con el contexto del juego o la historia que se está desarrollando. Para tratar de calmar las aguas, Ubisoft decidió colaborar con un medio bastante popular, The New York Times, contratando a un historiador japonés, autor de varios libros, para que diera su opinión respecto al tema. Este historiador afirmó que, aunque existe muy poco material histórico sobre Yasuke, no cabe duda de que tenía el estatus de samurai al servicio de Nobunaga. A pesar de este intento por terminar la polémica, lo peor aún estaba por venir. Ya que la controversia llegaría a su punto más alto cuando el político japonés Satoshi Hamada acusó a Ubisoft de alterar la historia japonesa. Esta acusación ya era algo mucho más serio. Si Ubisoft seguía insistiendo en que Yasuke era un samurái histórico, podría enfrentarse a serios problemas, incluso comprometiendo la publicación de su juego en Japón. Además, los japoneses crearon una petición para cancelar el juego, el cual por cierto ya lleva 100.000 firmas. Ante toda esa presión, Ubisoft no tuvo más opción que retroceder y ofrecer disculpas. En un comunicado en Twitter, la compañía declaró, Desde el anuncio de Assassin's Creed Shadows, hemos recibido muchas reacciones positivas, pero también algunas críticas, incluidas las de nuestros jugadores japoneses. Nuestra intención nunca ha sido presentar ninguno de nuestros juegos de Assassin's Creed, incluido Assassin's Creed Shadows, como representaciones objetivas de la historia o personajes históricos. Finalmente aclaran que, aunque trabajaron con consultores japoneses, no son de ninguna manera responsables de las decisiones que toman los equipos creativos en áreas de jugabilidad y el entretenimiento. En otras palabras, admitieron que las recomendaciones de los expertos no fueron tomadas en cuenta y que, al final, hicieron lo que se les dio la gana. Para serte totalmente sincero, a mí no me importa si el protagonista es negro, es blanco o es amarillo. Pero si vas a ambientar un juego en Japón, lo más lógico sería tener un protagonista japonés. Y de hecho, eso parecía ser el plano original. Según varios rumores, el protagonista de Shadows en 2020, cuando el juego aún estaba en desarrollo, era un japonés. Sin embargo, tras ciertos eventos sociopolíticos de esa época, Ubisoft decidió cambiarlo por Yasuke. Como solución a todo este problema, algunos medios han señalado que Ubisoft no va a eliminar a Yasuke, pero sí que quiere reducir drásticamente su importancia en el juego. Este problema se suma al precio exageradamente alto de los juegos AAA de Ubisoft, una práctica que ya todo el mundo conoce. La versión Ultimate de Shadows puede costar hasta 130 dólares, incluyendo recompensas que, siendo sinceros, no justifican para nada su precio. Donde sí que están justificados los precios es en Eneva.com. Juegos de supervivencia, juegos de historia, juegos de aventura, lo que quieras, a un precio prácticamente regalado, casi que gratis, así que ya sabes, aprovecha las ofertas, link en la descripción. También acompañado de las malas ventas de Star Wars Outlaws, llevaron a Ubisoft a reconsiderar la fecha de lanzamiento del juego. Así fue como, unos días después de emitir sus disculpas, Ubisoft anunció el retraso de Assassin's Creed Shadows hasta 2025. En un comunicado oficial, la compañía francesa justificó la decisión, citando la necesidad de pulir y refinar la experiencia para mejorar el juego. Ubisoft recalcó que esta decisión se basaba en las lecciones aprendidas tras el reciente lanzamiento de Star Wars Outlaws, donde algunos jugadores expresaron preocupaciones sobre el producto final. Yo no sé si es que son unos ciegos, pero es que siguen cometiendo los mismos errores. Estoy seguro que este Assassin's Creed estaba repleto de bugs, y como siempre, utilizan a los que preordenan el juego. Que por cierto, también hay que ser un poco pendejo para ya preordenar un juego de Ubisoft sabiendo el historial que tiene detrás, para que reporten estos errores. Esto es lo que exactamente ocurrió con sus últimos tres lanzamientos, y hubiera pasado lo mismo con Shadows, si no hubieran tenido en cuenta los resultados de Star Wars Outlaws y todas las críticas de la gente. Este retraso generó que muchos de los jugadores que habían preordenado el juego solicitaran reembolsos, al ver que no podrían jugarlo en la fecha que habían prometido. Para salir del ojo del huracán, Ubisoft decidió recompensar a quienes reservan el juego nuevamente, incluyendo una expansión gratuita. Además, lanzaron una figura de colección inspirada en el título, que presenta a los dos protagonistas junto a un Tori Gate. Para quienes no lo sepan, un Tori es un monumento que simboliza el sufrimiento, causado por la bomba atómica lanzada en Nagasaki en 1945. Ubisoft está utilizando un símbolo que representa una tragedia para lucrarse y hacer publicidad de su juego. Con esto tú te das cuenta de que esta compañía o no tiene vergüenza, o no tiene ni la más remota idea ni de la historia ni de la cultura japonesa. Esto generó nuevamente una ola de críticas, desplomando las acciones de Ubisoft un 22% solo en esta última semana, valorándose en unos 9 euros. Assassin's Creed Shadows podría ser el detonante del futuro de Ubisoft. Tras una serie de fracasos y una empresa al borde del colapso, este juego no solo pondrá a prueba la paciencia de los jugadores, sino también la estabilidad de la compañía. Con empleados planeando una huelga y accionistas pidiendo la renuncia del CEO, Ubisoft se enfrenta a una encrucijada, o este juego marca un cambio positivo, o termina de enterrar a la compañía. Lo único positivo de esto es que cada vez los comentarios de la comunidad están teniendo más impacto y más peso. La gente ya no se conforma con cualquier basura, ahora exigen calidad, caso contrario, se hunden. Pero dime tú qué opinas, ¿crees que Ubisoft logrará remontar o será el final de una era para la compañía? Déjalo acá abajo en los comentarios. Aparte también dale un buen like al video y suscríbete al canal, que no te cuesta nada y es totalmente gratis. Y dicho esto, ya me la saco mi hermanito.